Entonces, qué placer tenerte acá, Juan Gómez, vicepresidente de una de las marcas más importantes de moda en nuestra ciudad. Gracias por aceptar esta invitación. No, a ti, Carolina y Bea, muchas gracias por ofrecer este espacio para que conversemos. Beatriz, yo me voy a adelantar un momentico porque teniéndolo aquí presente, siendo Vitrina Trendy, que nos hable de ese outfit que además es inspirador para todos los hombres. Qué linda. No, muchas gracias. Gracias, realmente yo soy un tipo, aunque me gusta mucho la moda, soy un tipo bastante sencillo en términos de colores. Las paletas de colores que más me gustan son las más neutras. Y por lo general recurro es acentos de colores que es lo que llaman la atención. Entonces, ¿por qué los zapatos amarillos, que la correa, de pronto algún accesorio? Si voy por amarillos, entonces complemento de pronto con dorados, con algún botoncito, algún detalle chiquito. Pero es súper fácil finalmente, claro. La silueta es muy importante. La silueta es lo que te mantiene, yo creo que un poquito con la época. Entonces, ya hemos avanzado un poquito a lo más ajustado, que las solapas sean un poquito más delgadas. Muchos caballeros dicen, no, hombre, no, es que mi saco, pues si todos los sacos son de dos botones para que no voy a cambiar, está muy bueno. No lo va a renovar, todos son negros, azules siempre. Tienes mi horma. Claro que hay que renovarlo, es súper importante, porque la silueta cambia, la silueta cambia, las solapas se adelgazaron, la distancia entre botones se ha recortado, el largo del saco se recortó un poco y es lo que te hace ver más moderno. Uno a veces dice, ¿por qué ese saco negro comparado con el otro se ve tan distinto? Y es precisamente eso. Beatriz, creo que eso es muy importante lo que él dice, inspirar, porque además este hombre viene a hablarnos de éxito. Y yo creo que ver a un hombre, porque uno siempre arraiga eso un poco a algo muy acartonado, y lo vemos a él muy moderno, con tendencias y que además inspira éxito. Porque además, y nos lleva a Corbata Carolina, que es muy importante para los hombres que nos estén viendo en la casa, Juan Gómez es vicepresidente de negocios de una empresa de la ciudad que tiene 80 años de historia, que empezó a vestir a los hombres con muchísima formalidad y que de alguna manera ha ido derivando su espíritu de negocio, su esencia de negocio, hacia la elaboración de uniformes de alto nivel para aerolíneas y otras grandes empresas. Y Juan está hoy con nosotros además para contarnos el significado de esa frase tan potente de la que él es el alma, él seguramente nos lo va a contar enseguida con más detalle, inspirando tu mejor versión. Saber qué inspira a Juan y que ustedes en la casa se inspiren además también con el estilo masculino. Juan tiene un estilo muy definido, pero es simple, como él lo acaba de decir. Él siempre busca un acento de color y se viste de tonos neutros. Y no va de corbata, les quiero insistir en eso señores, porque no necesariamente la formalidad va atada en ese nudo. Así es. No vea, pues yo creo que la evolución de inspirar la mejor versión, no solo de ti, sino poderla entonces reflejar a otros, inspirarlos a ser mejores, creo que tiene que nacer del alma. Y no necesariamente es vestirte bien, tiene que venir acompañado de tu actitud, de creer realmente que lo que estás haciendo es importante, que valga la pena para ti y no para nadie más. Y yo creo que eso se refleja. Entonces yo creo que una gran clave de éxito termina siendo tú cómo reflejas lo que te apasiona. Y eso fue un trabajo largo desde muy niño, buscar esa pasión. Y creo que lo encontré en la ropa. Pero casualmente mi familia pues viene un poco de esas raíces, mi abuelo trabajó para coltejer 43 años y se retiró allí. Mi abuela me enseñó a coser desde que era niño, yo curioso, y yo a los 8 años me metí allá y me dijo, venga pues mi hijo, yo le enseñé a coser y empecé a coser a los 8 años. Pero hemos estado en una sociedad machista, siempre mi papá me insistía, miremos ingenierías y vainas. Y a mí en el interior y crecer con todo eso, pues me sentía un poco como, no, moda, sí, de pronto no, no sé. Y a la final me apasionaba tanto que no lo pude guardar y explotó y eso lo reflejaba. Entonces fue por medio de explorar esa pasión que empecé a querer ser una mejor versión de mí y finalmente pues lograr inspirarla en otros. Eso de inspirar y de lograr la mejor versión, sí quiero que ampliemos un poquito el espectro para todos los hombres que nos están viendo también. Porque muchas veces uno como ser humano tiende a desesperarse, a decir en qué momento estoy encontrando yo mi mejor versión, cuánto me demoro, cuánto tengo que invertir. ¿Cómo les podemos dar una calma en ese sentido y decir que esa mejor versión va también de acuerdo a nuestros propios ritmos? Claro, claro. Y es increíble porque no importa que pase, no importa que tanto vayas madurando en tu vida profesional o personal, la vida te va a traer nuevos retos. Yo he sido muy lanzado a arriesgarme muchísimo, algo así como todo o nada, incluso empezando, yo viví en Estados Unidos por muchos años, como 17 años viví en Estados Unidos o fuera más bien porque dos de ellos estuve en México. Y ese fue mi primer gran riesgo. Andate para México, montar una fábrica, me dijo alguien, yo veo potencial, apostémosle y me fui, dejé todo y me fui a México a montar una fábrica, no fue súper bien. Vino un huracán, me tumbó todo y me dejó en la calle. Entonces fue el reto de motivarme, de seguir adelante, de recuperarme de esa quiebra, de escuchar a todo el mundo, ay, fracasaste, ay, qué cosa tan horrible. Y yo con ese drive por dentro de no, 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 no puede ser lo último y te reta. Vámonos hacia adelante, esto fue año 2003, o sea, 17 años, casi 20 años adelante y nos encontramos con una pandemia. Después de haber hecho un montón de cosas en la compañía donde estamos hoy, haberla llevado a un punto donde dijimos, qué rico, ya vamos a poder disfrutar de algunos logros. Fue, no, hay que volverse a retar y motivarse. COVID por ahí detrás acechando, no te lo creas, te dijo. Así es, y ahí es donde uno tiene que sacar lo mejor y decir, no, tengo que seguir motivándome, tengo que seguir avanzando, tengo que buscar mejor maneras de hacer las cosas y aún así tener y encontrar energía para contagiarla, inspirar a otros a hacer su mejor versión en esos momentos difíciles. ¿Cómo fue ese momento de verdad, Juan? Porque hablas de esa quiebra en su momento a causa de un huracán, además que lo estás mencionando y si unimos las dos causas, esta y la pandemia, son causas que el ser humano no puede manejar, son situaciones inmanejables de la naturaleza o de una enfermedad que así tú quieras hacer la diferencia, no se puede, hay que sacar unos arrestos internos diferentes. Este año, ¿cómo fue ese momento de decir, bueno, empiezan los contratos a pararse, a quedarse quietos? Bueno, ¿para dónde va este negocio con su mejor versión? Sí, sí, fue un momento que lo recuerdo como si fuera ayer y bastante jocoso porque lo estábamos recordando en la compañía hace poco de una reunión. Y nos llama nuestro cliente principal y nos dice, me dice a mí personalmente, me dice, Juan, para todo, le digo, ¿cómo así que para todo? ¿Para qué? Paro la reorden que me acabas de poner, paro los uniformes de la entrega del chile. No, no, Juan, para todo, o sea, vamos a frenar la aerolínea porque no hay nada para hacer ahora, no hay vuelos, nos cerraron fronteras, tenemos que parar, así que para toda la producción. ¿Cuántos minutos te tomaste para entender la dimensión de esas dos palabras para todo? Mira, claves de éxito. Eso te iba a decir, eso debe ser una clave de éxito ese momento de shock, o sea, ¿cómo manejarlo? Claves de éxito y el mejor consejo que siempre le doy a alguien que conversa conmigo, inteligencia emocional. No sabes la diferencia tan gigante de cómo logré enfrentar esta situación hoy a como fue hace 17 años cuando me paniqué el susto, porque las emociones controlan finalmente tus reacciones. Y si tú logras dominar bien tu inteligencia emocional, creo que es una clave de éxito principal, porque te va a permitir actuar en el momento que es y de la manera que es. Y creo que gracias a todas estas situaciones, porque hay un montón más entre el huracán y el que han venido sucediendo, pues uno dice, no, calma, balón al piso, ¿qué es lo que está pasando? Me están diciendo que pare, efectivamente, si no paro cosas rápido, pierdo más plata. Y no lo puedo modificar. Exactamente. Hoy hablábamos, tenemos unas cápsulas muy chéveres en la empresa, lo estamos haciendo todos los días a las 8 de la mañana, conversando con toda la compañía. Venga, ¿cuál es el balance en la vida? Y nos decían, aceptación. Justo esta mañana, acepta la situación. Tenía que aceptar que la situación era esa, que teníamos que luchar contra algo fuera de nuestro alcance, de lo que podíamos controlar. Así que lo primero fue acción, acción sin esperar. Aceptar y accionarse. ¿Será la aceptación esa palabra clave como el punto de partida para inspirar? Definitivamente, creo que es una palabra súper clave y una acción muy importante, porque muchas veces nos quedamos en negación. Te puedo denumorar varias empresas con las que conversé en ese momento de pandemia. Me decían, pero espera, pero es que no sé, pero es que, ¿qué hace? No, pero de pronto dentro de ocho días. No, dentro de ocho días no. Yo juraba que al mes y medio podía volver a cine. En marzo, yo decía, por ahí el mes y medio, qué ternura. Junio, cuando no veía el pico, no, junio. En plena negación. Total, total negación. Y eso sucede muchísimo. Muchísimo. Y más en los negocios, porque generamos este lazo emocional con lo que hacemos. Más cuando eres de pronto emprendedor o ha sido, no sé, una carrera que le has invertido muchísimos años. Te echaron de la empresa en que estuviste diez años y creciste un montón. No, pero ¿cómo así? ¿Para dónde voy? ¿No va a poder? ¿Y dónde voy a encontrar un trabajo tan bueno como este? Oportunidades y opciones existen muchas. Entonces, en lugar de eso, aceptar y accionarse. Bueno, voy a aprovechar que los tengo a los dos acá para una pregunta muy especial. Ahorita mencionaste lo de las corbatas y él mencionó el broche. Sí. ¿Cómo inspirar y decirle a esos hombres que, digamos, tienen su que hacer, no en la moda como en tu caso, sino en algo mucho más acartonado, pero que pueden tener ese estilo, tener esos toques sutiles diferenciadores? Porque tienen esa inquietud, porque a veces los acartona el entorno y el hombre deja de expresarse si quiere. No puedo, pero pueden ir, como decía, muy bien presentados, sin corbata y optar por una opción como un brochecito. No, yo creo que hay accesorios súper neutros. De hecho, también no tienen que ser tan visibles. A un hombre, de pronto, sí le da un poco más de temor algo plateado o algo así, porque uno llama demasiado la atención o qué me van a decir. Aparte que el bullying, sobre todo en las personas de mi edad, es heavy, todavía existe. Todavía existe, ¿y yo por qué no me dejo? Yo no se mide, no se mide. No, yo tengo que confesar que te iba a hacer un bullying. Cuando te ibas a sentar, yo dije, él es de los que me va a salir con medias de carritos, de piolín, lo veo muy especial, muy tendencia. Se va a sentar y, bueno, te fue bien con los puntos. Yo creo que una estructura de un buen blazer, Juan, puede hacer la diferencia para quienes nos están acompañando en la casa en este momento, que a veces se preguntan, tengo que invertir mucho, tengo que invertir poco. Y yo les digo, las medias son una inversión muy bajita en términos económicos y muy altas a la hora de revelar estilo. Y ¿sabes qué pasa? Que a veces se les va la mano, como que sienten, uy, voy a tomar un riesgo y el riesgo de repente es medias con cinco colores. Entonces no saben cómo usarlas y por lo general les va mal. Yo tengo medias un poquito más estrafalarias. Sí. Tengo medias de regalos de personas que quiero mucho, que me dan muñequitos también, pero muy chéveres. O que te dan brochecitos. O que te dan brochecitos. Pero por lo general mantengo ese mantra de neutros con acentos. De mira, mis medias súper simples, tienen solo un acentico de color, es un puntico que es muy neutro también. Es un blanco, un grisecito claro que juega con cualquier color que le pongas. Entonces pueden haber cosas divertidas que son fáciles de combinar. Yo creo que esa es la manera más fácil de que alguien pueda incursionar en este tipo de cosas. Qué maravilla, Juan, contarles a los hombres con esta naturalidad con la que tú hablas. No solo cómo se enfrenta a un momento de, le decimos, crisis o un momento distinto en los negocios. Atípico. Atípico en los negocios. Atípico, retador. Retador. Cómo se enfrenta con inteligencia emocional, pero además también con la naturalidad que podemos ir disfrutando el hecho de vestirnos. Gracias por tu compañía. Qué placer ver tu sonrisa aquí en Vitrina Trendy y compartir contigo. Gracias. 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 Gracias.